Y este enfrentamiento de nominados arranca entonces en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la competencia de nominados. Aquí uno se salva y el otro, o los otros, mejor dicho, los dos competidores que quedan, quedarán amenazados. Una competencia bastante técnica donde los competidores tienen que realizar un recorrido enredado. Vemos como Rafe toma la delantera en este preciso instante. Facundo y Daniel le siguen la pista. Veíamos como en el recorrido por la escalera lograba hacer Daniel unos segundos más rápido. Sin embargo, Rafe aprovechó el momento de la llegada y ahora se le ve bastante fuerte al momento de realizar la competencia en lo que es esta especie de parrón.